Hola muy buenas a todos y a todas cabecitas que tal estáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de cabecita gameplays HD no sé cuánto tiempo seguirá durando este nombre pero me mola vale es un nombre que me mola bastante así que nada en el día de hoy tenemos el cuarto episodio de pokémon escudo la de verdad que le estoy cogiendo ganas la verdad que sí que me verá que me estoy viciando que tengo como la necesidad las ganas de seguir jugando todo el rato y me mola muchísimo esa sensación por lo tanto no la vamos a dejar escapar tengo unos varios días que voy a estar solo en casa así que lo voy a aprovechar me voy a viciar como un cabrón porque sinceramente tengo tiempo tengo ganas y me lo estoy pasando bien así que nada quien vea este vídeo un abrazo muy fuerte y vamos a empezar con la aventura de hoy porque la verdad es que hoy tenemos el primer gimnasio que es el gimnasio vegano porque nos encontramos en pueblo hoyuelo vale nos encontramos en pueblo hoyuelo que es un sitio bastante 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 bonito bastante verde no que se ve así a simple vista entonces nos encontramos aquí y aquí tenemos a nuestro colega Poggy vale que ya sabía yo que nos iba a tocar hablar con él pero bueno el gimnasio está muy guapo tío no sé si alguno de los gimnasios este este gimnasio es un yo creo que a ver el tema de los estadios obviamente está ambientado en el fútbol vale los estadios es una forma de hacer referencia al tema del fútbol y demás ahora a cuál se parece este gimnasio mira llamarme loco pero igual es que se parece al nuevo estadio de y tottenham y yo voy a decir por qué porque el estadio de y tottenham el nuevo white harlem está metido como en un barrio muy humilde sabes como no pobre pero sí muy humilde de lo que viene a ser en londres entonces yo creo que este estadio encaja a la perfección con el white harlem no pondré una foto porque no voy a editar el vídeo es un gameplay tal cual pero sí que es verdad que está rodeado de casas y wild harlem está en medio es a esto ya por la puta cara y me parece una auténtica locura para llegar ahí y bueno mira el mapa vale perfecto ya que tenemos que hacer no sé que tenemos que hacer algo tenemos vaya mirando en el mapa porque a lo mejor tenemos que ir a busca soñar en la colina vale vale hay que buscar a soñar en la colina bueno perfecto por lo primero de todo si me vais a permitir que me muera de aquí y cura los pokémons porque obviamente los pokémons lo han pasado mal vale no me va a quitar así no a poner así yo creo que si se ve bien o sea no se me ve un poco oscuro posiblemente pero yo creo que se va a ver bien la guay lo dejamos así o sea fíjate que me estoy preocupando de cómo se ve un vídeo de que si es cómodo para vosotros o no cuando no me está viendo nadie es muy curioso vale ok tenemos esto tenemos esto de aquí pero la colina está para allá no la colina está para allá la música de aquí estaba bien me molaba bastante vale mira tenemos que seguir ahí campes perfecto y la colina está muy lejos que está aquí al lado y aquí nos encontramos un dilema bastante grande que tuvieron los fans de pokémon porque una de las cosas que se filtraron antes de la salida del juego fue lo que vamos a ver ahora vale la foto que me sacaba y geoslipo no le hace justicia pero cuando lo miro me acuerdo de lo que senté al verlo por primera vez y me emociono bueno eso es que eres vegana estamos en un pueblo vegano las cápsulas de ataque yo creo que nunca ha usado una cápsula de ataque de especial x defensa x nunca usan ninguna tía las piedras que están ahí tenemos algo a mira ya se ha ido así de sitio un guau piedra hoja de yo creo que en cada ciudad fújate pensando esto yo creo que en cada ciudad vamos a tener una piedra escondidas a eso que hay una ciudad que tenemos encima de tipo de agua si nos movemos bien tendremos eso vale esto es el geoslipo que tenemos aquí el monte este que no sé si creo que había la negra noche si quieres espabular yo sé apenas que arrastre donde está representado el bóltice negro claro este representa un poco la negra noche imagino que eso será el pokémon que hacía todo como cubrir y se le ha galado y se hicieron porque más que antes que lo arrastran pero aquel bóltice que relación guarda con el fenómeno dinamás claro que el fenómeno dinamás tiene algo que ver con el sistema del bóltice negro por eso eran gigantes los pokémons de revivir y ahora sí que si mira por lo menos no nos molesta mucho nos cuenta algo que sinceramente es interesante para nosotros porque ya el agua fresca muy bien va a tener una pasada esto fácilmente puede ser en centrés pero no es tipo que me nardilla este oye pues ni tan madre la verdad que quiere estudiar dicen que hay un tejer en terreno de algún lugar del pueblo caminar los megalitos los ves pues me pregunto planta es tu primera pista no me va a poner a buscar la verdad lo siento de la misma pero ya no me va a poner a buscar porque no me interesa mucho la verdad osea si lo encontramos de chivipa oye pues muy bien que no pues me da absolutamente igual vale esta es la de las plantas pues tengo ganas del primer gimnasio además el episodio a ver ya tened en cuenta que a partir de aquí ya esto va a ser más más movidito este se va a ir moviendo más este no va a tener tanto relleno y tal ya va a ir siendo conociendo nuevas cosas conociendo nuevas ciudades conociendo más exploración pero hoy tenemos el gimnasio vegano me agencia la medalla planta la primera ya pero si me está al tiempo con un huele de mierda bueno bueno sabes que pasa que el pavo este seguro que como el hermano es el campeón le dejan ganar fijo 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 no pero fijo es que ni me la juego ya oh que me vas a dar una más ya voy amigo voy ojo algo distinto que hace más amistosas a los pokémon salvajes que se capturan con ella bueno a mí la que me molaba la hostia era la safari boy a un mouse de galar hostia que lo cambia que bueno este chico es un aspirante el parecer es el rival de poe si seguro que la gente se pregunta eso uy me será el ser rival de poe me cago en mi madre vale entendido da un momento da un momento que voy a pillar porciones voy a pillar alguna voy a pillar 10 porciones tenemos 28 mil monedas aquí creo que aquí en este sitio aquí no hay tienda de ropa en los pueblos no había tienda de ropa al menos pueblos así chiquitines como este no guau qué guapo pues está muy guapo y gimnasia este es así como está no sé si los demás también tienen el mismo aspecto pero a mí como está puesto esto como está puesto entre entre casitas y todo eso me recuerda mucho igual jardín pero muchísimos tíos de hecho voy a buscar una foto ahora que puedo y lo voy a ir a ver si la puedo wild heart el nuevo el nuevo stadium a ver si lo podemos ver por afuera vale que por afuera bueno no se parece mucho la verdad o sea por afuera bueno bueno en esta foto sí que sí vale a ver sí 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 se puede parecer eh se puede parecer y bastante sí 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 si buscáis el nuevo wild heart lens y veis una foto de noche vais a ver que sí hostia con los siglos descarriados de ahí a barrera de pajas como esa vale vale pues vamos a hacer una cosa nos vamos a llevar primero a los decional y luego me llevo a los otros sí porque si no va a ser muy complicado ¿sabes? se nos juntan todos y todo eso y paso vale este se quedan ahí ya muy bien a ver ehmm tema gimnasio ¿qué me parece a mí el tema de que ahora tengas que hacer como minijuegos y todo eso? no me parece mal yo creo que le das un toque yo creo que es algo nuevo no lo veo todo mal pero sí que es verdad que te puede sobrar quieres un jugador que simple a ver quieres un chaval que ya ha jugado a mucho Pokémon y vienes con expectativas a Itas obviamente ves esto y dices un poquito de pereza así que me da pero oye que no está mal que no está mal que yo lo veo bien vale ahora tenemos que llevar todas las fiestas evitando el Jumper no imagino que el Jumper imagino que las alienta hostia vale están un poco rayaditas eh vale 20 y nos las llevamos todas para allá fantástico pues nada ahora nos vemos las caras baby que nos vamos a matar a palos vamos a matar a palos y ya te digo me recuerda a quien me recuerda tío al de Oliver y Bendy tío a al que no era mi jugador ni era nada que era el amigo de de la que animaba siempre pues me recuerda a más tío bueno con Neutral Carga vamos a tener muy fácil este gimnasio la verdad al menos los combates previos los combates previos van a estar muy sencillos más que nada pues me gusta mucho o sea yo no me he cogido o sea sí que es verdad que que lo primero hice fue para que el primer final que no se me haga pesado y tal pues me pillo hay que sea Pokémon tipo tal y sabes muy eficaz contra él bueno nos metimos por aquí ojo let's go muy bien y para no olvidarnos lo que vamos a hacer es meternos aquí con este hombre y pelear contra él que estaría feo hacerle feo como quien dice no sé que voy a cenar hoy la verdad porque gimnasio Juan o sea que yo creo que le pega cualquier nombre menos Juan vale la verdad la verdad la verdad tendremos más pp no sé mis trocargas son 20 pp yo creo que me dará de sobra para hacer el gimnasio pero bueno de todos modos hasta luego golpe crítico lleva los golpes críticos seguidos tú se la acaba ya si ven y veis cheuzle que va a sacar Odis ay que mítico Odis que lágrima vale Odis era pesado ah pues no quien tenía este cabrón tío no sé quien tenía yo creo que tenía la evolución de bueno alguna evolución tendrá obviamente siempre tiene la segunda evolución de algún pokémon que te has encontrado así muchas veces ¿no? ahora lo veremos no lo recuerdo muy bien vale nos llevamos esto y ahora voy a pensar bien que hacemos con las ovejas pues ya nos las metemos vale yo creo que es una realidad que las vamos a meter justo por el camino este vale estas llegan ahí y estas llegan ahí ahora obviamente los jumpers están puestos de tal manera que lo que intentan es hacer ahuyentar a las ovejas vamos a meter que nos copie la jumper no vayáis no vayáis no vayáis mamadichos ah voy a enfrentarme a ella obviamente hey se han quedado ahí está ya tenemos dos y ya tenemos el pacifico final para enfrentarnos a Perky como digo si no es mi favorito es de mis favoritos 10 para un lado 10 para el otro y se cerraron las puertas vale ahora vamos a terminar de pelear más que nada estas peleas porque como suelen tener a G a pokémon con un nivel más o menos competitivo al que estás ahora pues entonces viene bien para que los demás pokémon suban de nivel y todo eso vale G G G G G R K entrenador G G G G G G R K saca un Bonchi el típico que te deja dormido y ya está es el típico Nitrocarga que con Nitrocarga lo hemos aprendido en el momento ideal tío vale me sorprende que no haya subido ningún pokémon a no haya evolucionado ningún otro pokémon ahora en el siguiente gimnasio tenemos que ver a quien estamos fuera si si tengo que ver a quien esté fuera porque uno de estos pokémons se tiene que quedar fuera el que más papeletas tiene es Cheusle porque yo ya tuve la ocasión de probarle hace vale bien 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 Rocky D Rocky D Rocky D como mola eh mola mucho la segunda evolución no me acuerdo como era muy guapa muy guapa la verdad Corbic Squad es como un cuervo si muy guapa eh muy muy guapa a ver si me aprende a taquear la hermano y me pongo a meter hostias con ahí eh me apetece mucho me apetece mucho eh misión de gimnasia completada muy bien ahora obviamente se irán poniendo más complicadas eh como las de me acuerdo una cabilla de hielo que tenías que ir por cubitos de hielo moviéndote dando vueltas que pesadilla tío que pesadilla tío a ver es que si no yo lo veo bien porque si no se hace muy fácil ¿sabes? te pasaste el juego en cero coma ay siempre me pasa lo mismo tío es como que quiero pasar pero no bueno bienvenidos al gimnasio vegano a por el gimnasio vegano el primer líder gimnasio vegano así lo llamaré el vídeo hostia que aquí puede hacer el dinamar tenemos la la puntera dinamar vale va a sacar a wuxifler ¿no? vale con wuxifler vale rabuz pero rabuz puede hacer dinamar hostia de momento de momento no lo veo necesario que es lo que te digo wuxifler nivel 19 y este y este el llegó estará a nivel 22 el llegó que era el respeto a g no se granjea perfecto el llegó el llegó hostia chavail con el llegó me he enfrentado a nivel competitivo vale vamos a ir con magnición y vamos a intentar a ver yo creo que le metemos una hostia y se pide a su casa pero vamos a ir dinamar no se si lo va a hacer eh pero bueno yo ataco wakabai muy pepo eh muy pepo va a ser dinamar ahí también si si ahí también va a ser dinamar no se quemará madre mía qué pedazo de cabezón es que flipas es que es imposible es muy difícil tener tanta cabeza eh magnición muy buena super eficaz y ojo que el show pega fuerte movimientos dinamar vale maxiflora que lamentablemente maxiflora no es muy eficaz que llena un campo verde es que lo que hacía es que le daba vida ¿no? si es que le daba vida si bueno pues con esto que le quitamos el primer gimnasio el gimnasio vegano la medalla vegana es nuestra muy top vale pues GG bien peleado vale nivel 17 cheule jumper nivel 17 este mickey también está ahí en la pomadita que bien rabuz como me está gustando de momento no me ha fallado ni una vez tío hace que los combates sean rápidos es potente es fuerte es bueno es guapo es buen jugador es muy ojo que mickey te evoluciona bueno tío como será la segunda evolución tío porque es que tengo ganas de verlo creo que pero que guapa tío parece un personaje escucha parece un personaje malo de one piece eh que guapo es es muy estilo francés eh es muy estilo francés pensaba que era que el tipo de juego pero no ladrón bua caball es que este intípico ladrón eh cara se quita el objeto al objetivo nada nada a ver 60 paliza no llene nada si bueno una pena a ver es un poco como un tipo siniestro que puede ser muy interesante a la larga eh o sea ya le hemos ganado potencia con él vale nuestro objetivo es ahí está me da ya de ganas de completo muy bien muy bien muy bien muy bien la edad que veis ya todo va rápido ahora nos regalara un una mt hoja mágica bua tío pues estoy uff es que yo un leafeon no quiero sinceramente un leafeon no quiero me encantaría tenerlo pero no lo quiero tío así que yo creo que voy a coger a Gucci Flair te toca atravesar la ruta hasta por la mura donde te enfrentarás a Katy porque ahora has conseguido no se llama claro pues entonces tenemos que volver tío ¿no? por nuestros pasos porque por aquí ¿a dónde vamos? mapa tenemos que ir hasta aquí o sea que nos tenemos claro no hace falta ir Puebla 5 esto es área silvestre lo que pasa es que tenemos esto es área silvestre lo que pasa es que pasamos el puente y esto es Puebla Mura Katy 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 es la de agua ¿no? Katy es la de agua creo pues mira podemos aprovechar ahí y pillar un Pokémon tipo agua la de verdad que nos puede venir muy bien vale ¿tenemos el equipo curado o no? por supuesto por supuesto tres Pokémon hemos evolucionado en dos episodios la de verdad que ni tan mal ahora vamos a meternos vida porque el Pokémon que tiene que meterse caña ahora es Gucci Flair así que vamos a ir a caja de IPC vamos a Gucci Flair nivel vale mover y lo cambiamos por Chewbler muy bien en el de tipo agua podemos usar tanto a Jumper como a Gucci Flair ahora Moisa hoja mágica con Gucci Flair es locura te lo digo Timmy Sim muy guapo ese ataque es que es lo que te digo que me recuerda a Cacnea hoja flara dulce aroma canto no no después los otros no pueden venir bien para dormir hay Pokémon y todo eso y dejarlos allá todo en Drauz tocar los huevecillos nos vienen bien nos vienen bien hasta ahora muy buen episodio me está gustando mucho la verdad que me lo estoy pasando muy bien vale en esta piedra como que no encontramos nada ¿no? y aquí Pokémon no hay Megalito fuego ¿cómo fuego? aquí no brilla nada como te la escondes ¿no? como te ponen el Kurobid que ve que este tipo sin tipo no tipo fantasma ¿eh? ahora sombra vale fuego piedra eterna el Pokémon que lleva esta piedra mágica no evoluciona buah tío fuego fuego y ahí teníamos un Megalito que decía otra cosa ¿no? vale está meternos aquí mira este este también puede decir algo siniestro plantas va a dejar rayado esta mierda volador agua me cago en mi puta madre como me está rompiendo el coco esta mierda está me pregunto planta es tu primera pista luego buscan tipos que contra él me resista y por último hay que con plantas esto no hay podré me cogerlo y el agua y el agua vale 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 lo pillo lo pillo ¿cuál es la de planta? volador veneno vale 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 planta a ver estas son las inscripciones están en los megalitos planta que contrae no resista planta agua fuego ¿cuál era el de agua? que contra él me resista ¿pero qué quiere decir contra él me resista? su puta madre es que podemos conseguir planta vale vale perdón pido disculpas pero hasta que lo he pillado planta agua y fuego que se ha ido ahí por no no planta agua fuego pero cara a lo mejor es hay que es que pone que las que camine entonces planta el que no resiste contra el planta es el agua ni de puta coña y nos vamos al último que es el fondo que es fuego y no sé que pasará y no pasa nada pues lo hemos hecho más y me piro a tomar por culo fuego oye oye pues nada pues chicos pues lo he intentado ¿eh? ¿eh? bueno vamos a pelear con los contras creo que aquí empiezan los combates dobles pues nada que no que no lo he pillado que no lo he pillado que las periodistas Martina y Maneri ojo me pillas un poco aquí ¿eh? obviamente yo creo que a esto le metemos doble patada le dejamos un muñeco y a esto vamos a probar con picotazo y no tengo ni cuenta ya hay que quedar vale 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 este se va fuera mola mucho ¿eh? como tenemos ahora vale Ramut nivel 21 Jumper nivel 18 tengo ganas de ver la evolución de Jumper y me gustaría conocerla cuanto antes en Pastreno vale es de tipo eléctrico es de tipo eléctrico así que le vamos a meter esto y con el tipo eléctrico ¿qué le podemos hacer? pues un tipo planta le puede hacer daño metemos aquí a Bucifler y mira y así te lleva más experiencia la verdad o sea no va a aportar mucho y pobrecillo pero bueno nitrocarga y a escuparla pues por muerte gracias mira mira lo que ha subido pues muchísimas gracias que ojo los de Badabun ¿eh? cuidado cuidado los de Badabun vale pues con esto nos vamos y a ver que tenemos por aquí un caminito ah y este era esto es escrito ay este es un mencino este es un mencino pues hermano voy a capturarlo ¿eh? ¿cómo? nivel 19 ¿cómo? nivel 19 bueno yo voy a capturar al mencino y cuando volvamos así la pistón se lo doy al chaval y he cumplido con mi vale evita el ataque venga mencino noto que es mucho lo juego y así me ha cobrado el mencino tío y digo hostia esto es un mencino esto sí que nos pedía el notas ese que quería un mencino vale el mencino he capturado oye pues creo que he capturado es que sabes que por capturar también te dan te dan experiencia es muy importante eso vale mencino no le ponemos mote a lo mejor nos viene bien saber cuál era el mote del mencino vale cocinero vale y por ahí que hemos hecho hostia habrá un mágica o habrá un pokemon joder con el chaule madre mía no es pesado ni nada mi compadre no es pesado ni nada a ver es que sabes que pasa está el ojo ese que creo que era tipo lucha tipo lucha o yo que sé tío la evolución de éste era asquerosa asquerosa era pelear contra la evolución de panda este tío muy pesado es que no sé qué tipo es este mierda tío te digo de verdad super eficaz o sea que imagínate ya está mira te hemos visto un saludo para tu casa tío este pokemon es muy pesado tío es muy pesado lo hemos visto le mandamos un saludo y vamos y vamos a pelear con chicote ya está peleamos con chicote y punto apliando como es una manzana una polla una polla estoy peleando contra una manzana 2020 me está sorprendiendo demasiado una polla ya que evoluciona a un a un macbook como 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 no 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 anodadado no la es tipo es que no sé qué tipo era el hijo puta resistía que cabrón que cabrón me viene con un pokemon manzana tío yo estoy flipando ay 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 atracción ya me dije vale voy a dar una oportunidad más si es un sesle no lo voy a intentar nunca más tampoco me espero que me tenga un pokemon de la hostia pero un tentacuy o algo a mí cuando me tocaba un tentacuy tentacru flipaba tú pues este magicar no está mal la verdad de 18 de 18 hay mucha niveles vale mirame a ver que tiene esta tía aquí vale entonces hemos dado esta vuelta porque la parte de arriba que cría pokemon gema vincino era tipo siniestro era tipo normal es que no ah vale mira ya lo pone o sea que doble patada y chao chao ya va y doble patada tú con uno ahí ya está está enamorado hola hola que tal tienen más pokemon skinny esta es la evolución de creo que es la evolución de guciflef que hago con doble patada tú meterle un nitrocarga o no no es la de es de otro pokemon no hay de guciflef creo que no es ojo que no estaba me recuerda no me acuerdo como se llamaba ahora este pokemon la evolución de raiz la evolución de raiz que luego hagan guarde agua hemos pasado por aquí por la raza esto es la guardería fijo si tiene pinta de guardería que mira pokemon tristan esto tiene pinta de guardería no me mames wey no mames wey por favor dios no no que es la joya tío pero has visto que yo como me estás diciendo que le he metido el tren en una torta con doble patada y no la se gana un nitrocarga le quita toda la vida flipo no no flipo i am flipping nivel 15 cuchifler se está metiendo en de pomada raiz vas a noterla tío contra raiz hablando de raiz que hemos hablado antes de hoy fíjate sale ahora guau que guapo tío la verdad que es un pokemon elegante es un pokemon que dice guau mola tenerlo vale vas a hacerle buena basa muy eficaz siniestro contra psíquico y le vamos a hacer un ataque rápido acabamos con elegancia yo creo que es un pokemon picado es un pokemon para ser rabia que ya se está haciendo de noche son las seis y media de noche fíjate como está mi casa va a entender la luz del fondo de la casa pero no eh no he visto cuál es cuchiflain oh cuchiflain bueno bueno qué cosita bueno esa es una bata también que es tipo hada no llega a ser o tipo o tipo bicho no sé qué es tío ahí me suena que es tipo hala de todos modos hay más que nada por lo que quiero ver a los pokémons y todo eso es por el hecho de que quiera saber luego que es eficaz contra ellos o que no viento federico vale no es muy eficaz a ver si eficaz esto pregunto a ver si eficaz puede ser puede ser puede ser vale nivel 20 buchifler todavía está ahí cuando llegamos ahí de tipo planta va a flipar y si no no me meto yo por ahí cámara espameado un poco ahí vale por aquí cabía que no hemos podido o sea que me he metido por abajo porque me ha salido de los cojones vale a este no lo hemos visto lo vamos a echar un ojo para tenerlo fichado que antes lo he visto abajo y me ha dado pereza un poco feo este pokémon joder nivel 20 eh está enchetado o eso que me estamos leveleando pero está enchetado está enchetado ah mira 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 muda concha en este combate esta concha permite que puede cambiar vale bien a saber que había ahí nada bueno seguro no pero que quiero curar a mis pokémon si puede ser me los cura como como un torte hostia que guapo hermano se mola la hostia madre mira cinco caramelos vale pues esto se los vamos a dar todos a esa quien se los vamos a dar no se los vamos a dar a a a a a gucifler gusta bueno su vestido con esto ya vamos a 16 creo sí perfecto canon muy profundamente lo que digo esto tiene Guau, es que este tiene 100 de precisión, ¿eh? Bueno, me quedo con canon 100%. Además, nombre de personaje de... ...Piedra Eterna y no evoluciona nunca, tío. Vale, ahora quiero ver el Pokémon que me han dado, tío, que me parece una locura, tío. Hemos visto ya 58 Pokémon, ¿eh? Eh, Tocchi, 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 Tocchi. Esto fue, Tidoc, Slim, Rai, Magica, TV. Tocchi. Qué guapo me parece. No, no, te digo de verdad, muy guapo. ¿A qué nivel estás, sabe? ¿Sabemos a qué nivel tenemos este? A ver. Tenemos aquí, tenemos que tener por aquí la caja Pokémon, ¿no? Había por aquí un objeto que tendríamos que era la caja Pokémon. ¿Qué da para ver los Pokémon o algo así? O la caja esa que nos dieron simplemente para tener... Vale, vale, nada. Vale, pues ya lo veremos en la caja de algún centro Pokémon, porque tampoco tiene que quedar mucho... Porque ya te digo... Voy a curar a Rabut. Me voy a curar a Rabut. Ay, ay, ay. Y nos metemos de hostias con él. ¿Y ese tío? Este tío... Me recuerda como una especie de Bill, ¿sabes? De la caja PC Bill. Qué mítico, ¿eh? Cuando conoces a Bill ahí en su... En su TIE. Muy guapo, tío. Resulta de Tim Jays a casi... Vale, vamos contra Bill. Vale, una patada. ¿Y por qué no quieres la otra? Vale, tío, voy bien... Va muy bien el equipo, ¿eh? Me mola mucho el equipo. Tío, es muy... El siniestro es eficaz contra el fantasma, contra el normal... Pues mira, el tipo Bill es eficaz contra el tipo siniestro. A lo mejor porque este es tipo normal y siniestro, o algo de eso. Alarido. Ojo, quita, ¿eh? Ojo que quita, ¿eh? A lo tonto. Bueno, aseguramos... Golpe crítico, ¿eh? Por si las moscas... Golpe crítico. Vale. TIE Bull. TIE Bull. Vale, imagino que no nos tocará pelear contra el otro, ¿no? O sea, lo bueno es que al ochento estamos ganando un montón de pasta. ¿Quién es esta bici? Ah, que está... Que es por una bici. Ojo, que cuida me regala la bici, ¿eh? Sableye. Este es tipo fantasma, fijo. Este es tipo fantasma, fijo. Me es muy buena, ¿eh? Me la voy a jugar a meter a... Guau, que no me suena que sea siniestro, tío. Me suena que Sableye es fantasma. Si me equivoco, pues me he equivocado. Pero bueno, anulación. Vale, ha fallado. Vamos a meterlo bueno a baja. Impresionar, pues no, ¿verdad? Que es siniestro, ¿eh? Ahora se hace paliza. Vale. Guau, que es crítico. Joder, vale a mi mierda. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. ¿Para qué te la otra? Seis. Impresionar. Y nada, ya se me quitamos con buena baza. También te digo que tampoco son muy ataques, ¿no? Muy... Muy fuertes de potencia. Esa gente de potencia tampoco es que sea un ataque muy tocho. Pero bueno, que está bien. Ahí está, tío. Uy. Me quedo con la curiosidad de saber que era Sableye. Es que tiene que espabilar el Gucci Flair, ¿eh? El Gucci Flair tiene que espabilar mucho, tío. Porque le hemos tenido mucho tiempo en la caja, la verdad. Y nos lo tenemos que llevar al gimnasio de planta. ¡Ojo! Me regala la bici. Qué bueno, tío. Entiendo. Muchas gracias, amigo. Qué grande. La bici rochón. Y bacanísimo, tío. Y bacanísimo. Rata, tata. Mira, ahí está la otra ciudad. Que de aquí se ve un poco fea, pero está muy guapa, la verdad. No me mames, güey. Mira, esto te lo dice para que te cures a tu Pokémon, ¿sabes? Para que te lo cures, sabiendo que te acabas de matar a Palo. Pero bueno. Venga, retrasado. Vamos a pegarnos de hostia. Es que eres un retrasado, tío. Qué pereza me da, macho. Cuidado que nos podemos hacer que el gimnasio tiene un episodio, ¿eh? Cuidado que no te digo yo que no. ¿Eh? Vale, el doble patada. Venga, ya no voy ni con tal. Venga, pumba. Una. Y toma la otra. Venga, va. Sácame al mono. Que el mono estará evolucionado, por cierto. El mono estará evolucionado. A ver ahora quién me saca. ¿Me puede sacar a Gruppy? No me acuerdo el nombre de la evolución de Gruppy. Ahora sí la veo igual. Jumper. ¡Chispa, vamos! Bien, Jumper. Esa es la actitud que yo quiero ver tuya, coño. Bien, Jumper. Vale, bien, chispa. Chispa. Bueno, como la nutria de... Cuerbicure, siniestro. Bueno, volador, siniestro. ¿Qué podemos hacer a Cuerbicure? El tipo agua es muy eficaz. Y el tipo planta, no sé cuánto. Pero bueno, vamos con... Con Rabu de todos modos. Le hacemos un... Un microcarga. Y a ver qué tal. Ahí menos por potencia le tenemos que quitar vida. Claro. Ah, lo único malo es que si nos meten a hostia... Eso sí que es verdad. Nos hace mucho daño porque no sé si este llega a tener el doble equipo ya de tipo lucha. Nos meten a hostia, cuidado. Vale, debéis 19, nivel 21, nivel 21. Tú y 3. Vale. Ok. Vale. Sí, sí, vale. Esta es la evolución. Esta es la evolución. Y por qué no puedo hacer... Buah, que esta evolución es muy... Bueno, a ver, mola. De frente mola, pero... La tercera sí que es la que me recuerda, tío. Yo le voy pre... Vale. Vale. Bueno, les ha quitado porque no se ha hecho maldicioso. Que guarro, eres una rata de mierda. Eres una rata de mierda. Y es que te voy a matar haciéndote asco. Es que es humillación. Humillación. Vale, ya. Vale, ya te digo. Este combate es sencillito. Luego ya cuando seamos... 24. Agilidad. Va. No es necesario. Tío Bull, nivel 21. Necesita ataques más fuertes. A lo mejor tío Bull y un mordisco sí que lo tiene muy bien. Un tío... Un mordisco de tío Bull. Sí que te puede hacer pupa. ¿Sabes? Grande de poils. Pero porque... Pero si revivirlo vas a necesitar turno ya. Vale. Entonces... Mira que vistas tío. Que guapo. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves las piedras del fondo? ¿Ves cómo se ve todo esto? Creo que se ve muy feo tío. Las montañas y todo eso tío. Creo que es un juego que tiene capacidad para mucho más. Eso es lo que me da un poquito de coraje. Es lo único que me da un poco de rabia. Y que me apena un poco... De lo desaprovechado que está y potencia. ¿Sabes que? Que hay mucha decoración. Pues bueno. Pues rellenar un poco y ya está. Hola. ¿Qué tal? El The Ghost. Vale. El The Ghost es la evolución de... De Gucci Flair. Sí. El The Ghost es la evolución de... Oye. Pues si me lo puedo capturar. Me lo capturo. La verdad. Lo único malo es que no tengo hoja mágica. Lo único malo es que no tengo hoja mágica. Que se la he puesto al otro. Vamos. Me da igual. No me chaques la polla. Es pura godón. Pero ataque rápido. A ver si no lo podemos matar. Vale. No lo matamos. Voy a lo que hace. Lo que hace es que disminuyen. Que cabrón. Me pega y me duerme. Vale. Y lo que hace es que disminuye Que cabrón Vale, venga, vamos a ver si lo podemos capturar Sería una muy buena captura Mira, pues te comete una polla porque Pokémon lo voy a tener igual, macho Lo que pasa es que me ha flipado Verde volando ahí de un lapado ¿Esto qué hace? Ya está, no pasa nada Vale Ay, me encantaba este No sé en qué juego fue, tío Si tenías que capturarlo, tío Era una locura Este es Driflom No es más Pokémon, eh, la verdad Vale, lo hemos visto Pudimos Parecerá una tontería Pero a mí me hace ilusión De ver a Pokémon y piramio Chubércula Aumenta que ataque especial Oh, qué grande El hombre, el hombre, tío Me encantaría el lúpulo, tío Es que es un hombre, eh Me encantaría el hombre, la verdad Pero... Muy buen Pokémon el hombre, la verdad Se te lo habían acabado el camino, ¿eh? 30 PS y este restaurante Bueno, podría haber gastado la bayaranja Me habrá sido un poco tonto Ay, tú no puedes dar Pokémon y esta, tío Cría Pokémon Laura O sea, que me enfrenta a mi novia Cerubi Creo que la evolución de Cerubi Era la que se ha dicho Kirlia Que se parece a Kirlia Me ha salido el nombre ahora Kirlia Vale Ojo Guobas, guobas, guobas Creo que es volador, tío En principio es volador Así que me voy a meter a Jumper, tío Y le voy a hacer en chispa A ver cómo voy a probar, tío Porque encima a Guobas Creo que no le hemos llegado a ver antes A ir apilado ¿Ves? ¿Qué haces usando una poción? En un combate de mierda Anda, vete a la mierda Con tus guobas Si era gilipollas Me hubiese una poción, tío Es tonta O qué Hostia Vale, vale Bueno, ojo que No da mal, eh Mi compaichet Vale He estado entrenado también Venga, la Luchamos contra ella Que es la última Y ya está Eh, pues Se ha quedado Un muy buen episodio La verdad Se ha quedado un episodio Muy bacano La verdad Muy cómodo Que me hagan Este sí que sí Es tipo lucha Este es tipo lucha Tipo lucha Vamos a meter la Gai Quervix Este Vale, le podría meter Una doble patada Y se queda gustísimo Porque tipo lucha Contra tipo lucha Creo que se revienta La hostia Buah, qué buena, chaval Qué inteligentes, eh Toma ya, chaval Es que a la que aprenda A ataquearla Va a flipar, eh O sea, es que a la que aprendamos A ataquearla Es que tenemos Un Pokémon volador Muy máquina, tío Venga, let's go Que me hagan muy guapo, eh Un Pokémon muy mítico Por la serie Pokémon también Pokémon de Brock Bueno, pues ahí está Nuria Un placer Y pistas para entrenadores Vale Y aquí ya sí que sí Llegamos A nuestro siguiente destino Que es Pueblo Amura El estadio Como podéis comprobar Es igual el campo Sí, es igual Son iguales No son Vale Pueblo Amura Que puede ser Esto está inspirado En Galicia Fijo, tío Ah, bueno, a ver Puede ser Brighton Brighton Ya sabéis que es la costa De hecho No sé si sabéis Que el escudo de Brighton No es una gaviota ¿Sabes? Porque es la costa No sé qué No sé cuánto Ojo, eh Realmente El señor presidente Estamos atareados Basta Es que pereza Tío Qué brezosas Son, tío Esto se... Ah, Berto Se llama Madre Me ha pedido nombre más No feo el nombre Pero no le pega Es verdad que aquí Habría una marisquería Algo así Te invito a comer A celebrar Así conocerte mejor Oye, pues nos podemos Formar de gimnasio, eh En este episodio Y me quedo tan a gusto Sí te ves De verdad que puede ser Que sea un poco más largo El episodio Pero oye No se lo va a ver nadie Qué maldad Vale, pues vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a meternos aquí Vale, pues ahora sí que sí Nos podríamos enfrentar Ah, bueno Vamos a poner en el equipo Pokémon Sí, sí, sí Vamos a poner en el equipo Caja del PC Vamos a meter en el equipo Buah, Toshi nivel 1, tío Que es un bebé, tío Y lo metemos por Hemos dicho Vamos a meter en el equipo Guzzi Flair Le voy a meter por Guzzi Flair Porque creo que este combate Es de Jumper Le voy a meter por Guzzi Flair Sí, no por nada Pero porque es de Jumper Qué guay Esta es como la marisquería, ¿no? Del pueblo Aquí hay un montón de cosas Hombre, yo lo que podemos hacer Si no es ir al gimnasio Y después investigamos Si vemos todo lo que haga falta Y ya está A mí me da guay Pero sí que es verdad Que me mola investigar Entonces, mira Tenemos un montón de casas ¿Se puede entrar a las casas? Sí, se puede entrar a las casas Qué guay Pues sí Nos pasamos el que me hace primero Y luego le echamos un vistacito Y no perdemos nada Ah, te digo Será por tiempo Vale Esta señora ¿Qué pasa? Me temo que casi salió al disparo Sí que siempre está el mar Vale Pues entonces podemos explorar Vale Si salió al disparo Está por aquí Es verdad, ¿eh? Siempre Es como que la del gimnasio Tipo agua Nunca está, tío Qué pena, tío Lo de Goosey Flare Un Chinchou Qué mítico Es una pena Goosey Flare Más que nada Por el hecho De que le hemos dado Hoja mágica Y para mí Es un ataque muy bueno A ver Creo que Lo pueden aprender Muchos Pokémon De todos modos Pero bueno A ver si aquí encontramos 6 Pokémon De tipo Agua que buscamos Uy, lo chavoy Baculín Qué feo Este sería Icarvaña, ¿no? Pero es que La región de joven Es muy buena Ahora que lo pienso La región de joven Es muy buena Mítica Y legendaria, tío La verdad que ha dado Para mucho Porque de 8 Y de que generaciones Este joven también, ¿no? Pues tía Este Pokémon también Es feísimo A locura Madre mía, tío No hay ningún Pokémon Que ha hecho un pescado Tampoco espero que sea muy Tía, nivel 24 Tía, tiene más nivel Que el rabo Cuidado este Nargo Cuidado también, tío Que no hay manera, ¿eh? Pues igual nos toca Tener un Vaporeon, ¿eh? Así te lo digo Igual nos toca Tener un Vaporeon 5 Mayaboy Vamos a mirar muy bien Por todos los sitios Que no nos dejemos nada Mira, por ejemplo, aquí De superposiones Una pena que no se pueda subir A disparo, ¿eh? Eh, además Que me va Tarjeta de liga de casi Porque siempre están fuera Las ledras de gimnasio De tipo agua, tío Vale, por aquí Y tenemos El Estratela El Estratela Creo que es un Pa' Jumpy No, no pa' Jumpy No sé cuál es la evolución De Jumpy Este Pero Espero no cometer El mismo error 55 de potencia Ah, no puedo aprenderlo ¡Jumper! Que no puedo aprenderlo Bueno, me caigo muerto Bueno, me caigo muerto Me gustaría ver la figura esta Qué Pokémon más rara Bueno, después veremos un poco Lo que nos resta de ciudad Que seguramente Encuentremos algo por ahí Pero No entiendo bien Vale, a ver Un regalo de bolifacio Qué boboi Qué boboi Eso es para los Pokémon del agua Y todo eso Que se han pescado con una cadena Se cascura bien Es verdad, es verdad Sí, sí Vale, estamos curados Sí, vale Las historias importantes Porque ahora siempre que la historia Sea buena ¿Sabes? Vale Segundo gimnasio Este gimnasio Yo me acuerdo Porque En la anterior Madrid Cuando probé la demo Que me dejaron probarla En exclusiva A los chicos de Nintendo España Me dijeron No sé qué No sé cuánto Ahí va la cámara Si quieres pruébala Y la demo Era este gimnasio O sea No sé si llegabas Sí Llegabas a pelear Contra la Katy Sí Espera Que cambio un momento La cámara Ya dentro de poco Este problema Se va a acabar Más que nada Por el hecho de que Ahí está Ahí está Y ahí está Se va a acabar Este problema Más que nada Porque ya Vale Muy bien Porque me he pillado Una batería de estas En plan Que le ponen la batería Y Y va posando Joder Dame Será una referencia A Nami De One Piece ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale Vamos a hacerle Chispa Disparo lodo Madre Qué pedazo De hostia Claro Como uno de estos Tengo un ataque De tipo tierra Te quedas en el sitio Ataque rápido No tienes No, majo ¿Qué como? Madrecita Vaya hostia Bueno, nada Creo que Tipo Ni pelo Chotoxel Tipo eléctrico Chotoxel Nos mandamos A tomar Por Kula Jumper Y el Chotoxel Este tiene una pinta Tú Que no quieres Vale Vale Yo puedo decir Que tal Pero No acuerdemos ¿Eh? Porque ahora Tenemos que hacer así Vale Vale Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Ahora voy a hacer una cosa Voy a curarme a Jumper Que le han pegado una torta Vale Si es que le han puesto a Pima, el chaval Realmente para Camajo Que están pegados como han querido Vale Que temas los botones Parece difícil, parece fácil Pero en verdad te rompes el coco un poco, eh Balón que va a vivir, vale Aquí no tenemos movidas de disparos No, 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 nada Aquí la que es un chispa Y se queda finiquitado Bueno, se hace fortaleza, eh Ah, lo único que le falla a este hombre Obviamente es el tema de la velocidad Obviamente es lo único que veo que le falla a Jumper Que está gordo Pues está gordo, pues sí, pues está gordo Vale, nivel 21 Top 6 y nivel 10 Rapidez para Eevee Muy típico de Eevee Hostia, es que no tiene ataque, eh Vale, hacemos esto Vale, Corpiz Kire 24, 21 Rapidez Si hubiera nivel 3, 6 también Corpiz Ay, que mítico también de Pokémon Que mítico era Corpiz, tío Me flipaba Corpiz En las Bambas Lo que molaba de esto De la serie de Pokémon Es que Pokémon que me suena mucho Pues en el juego, tal Pues tú le pedías ahí Y flipabas, ¿sabes? Con Corpiz Te hacías mierda Muy bien Vale, bueno, Top 6 va a ser bien, ¿verdad? Que a los tontos de Top 6 ya está a 9 niveles de la media del equipo Buah, muy bien, muy bien ¿Veis? Y dices, buah, bien Ya lo tienes por aquí No Porque ahora te tienes que venir por aquí Darle a este botoncito tan bonito Y en los azules Tú lo que haces es quitar el agilito ¿Sabes? Quitas el agilito de arriba Muy bien Aquí tienes que quitar un amarillo Vale, vale, vale Ahora quitamos el amarillo Que estará aquí abajo, imagino ¿Cómo? Me acaba de romper el coco Vale, 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 vale Lo he pillado, lo he pillado Tarde, pero lo he pillado ¿Qué veo, eh? Remorite También muy mítico, eh La verdad es que mola mucho ver estos Pokémon ¿Sabes? Chispa Ah, lo que me preocupa un poco Es que veo que a Jumper le hacen un rayo burbuja de mierda Y le hacen mucha pupa Es lo único que me puede preocupar un poco Cuando descubre Mofa, no Entonces este es nivel 12 A ver, este va a ir a pegar muy rico Que no le queda mucho para evolucionar, eh También te digo A ver, muy rico No No Jumper ¿Con qué le podemos ir, tío? Si, con T6 yo creo que no Ah, pues que me sacan De nuestros Pokémon Bueno, si te la es Bueno, a ver Yo creo que me hago muy bien Sacando a este, eh A lo mejor, sí, eh A lo mejor le hacemos pupa Joder, es que mordisco hace gana, eh Es que mordisco es un ataque fuerte Me lo está explicando Pues me lo ha explicado La puta tortuga de mierda Vengándose, tío Hermano Puede ser épico No, no Puede ser épico T6 Puede ser épico Puede ser épico No, 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 no Oh, oh, tío Liada Bueno, bueno Entonces ahí Es que Es que El carrillo Para quedarse Y ahí crece Ah, cuando hay 22 De repente Maquinación ¿Qué era esto, tío? Oh, Yolanda, ya has tocado un poco los cojones, la verdad. Agravarado no me ha sido. Vale, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, porque nos hemos precipitado. Primero teníamos que haber venido por aquí a hacer esto, efectivamente, para quitar la amarilla. Después veníamos a la roja y quitábamos la roja y después la azul. Lo hemos hecho al revés, porque me llamo Pedro. Vamos a ver. Azul, muy bien. Y ahora sí que sí, ya tenemos todo el terreno libre. Ahora, es que salir no podemos salir, creo. Ahora me voy a poner aquí. Me voy a curar a los Pokémon. Me voy a curar. Ahí es revivir. Pues de energía, cuidado, eh. Revivir máximo, esto lo voy a dar al Jumper. Revivir, Kordiskub. Poción, se la damos a Top 6. Y agua fresca, se la damos a Kordiskub. Vale, pues que sea lo que Dios quiera. A por ellos, con la cava. A ver, a unas malas. A unas malas. Usamos el Dinamar, ¿sabes qué te quiero decir? Ahí está casi. Pues ya tendríamos 2 de 7, ¿no? Y nos quedarían 5. Buenas, buenas, buenas. Solo la que estáis, la que estáis. Mola mucho la apariencia de Kashi, la verdad. La verdad es que, con el tema de los personajes a nivel... A nivel distinto y de hecho, lo han clavado. No tengo ningún perro. Vale, activamos el Dinamar, ella ya me lo activará. Pero imagino que no será con Goidin, ¿no? Ah, que lo podemos activar con Jumper. Y te lo puso. Toma, ya vaya hostia. A ver, dale skip, pa. Y si tú es una buena hostia. Y te lo puso. Y aquí la llevamos. Vale, Jumper nivel 22. Nivel 14. Arrocuda. Este no tiene por qué hacernos nada. A lo mejor un Bombalodo y nos callamos la boca, ¿eh? Vale, voy a hacer chispa a Quayet. Vale. Voy a confiar en que lo aguanta, tío. Mierda. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, que voy a meter a... A Corvus Quiro, por ejemplo. Voy a aprovechar y voy a usar un Red Dead. Voy a sacrificar un poco a Corvus Quiro en plan a este, ¿sabes? Voy a aprovechar y lo voy a curar. Super función, tenemos una que la damos a Jumper. Que me sigue atacando. Y así lo usamos y tiene más con Jumper en la siguiente batalla, ¿sabes? Nos cargamos a este y la toma por oscura. Ahora le hacemos un picotazo y... Venga, vuelve. Eso es, eso es. Está bien planteado el combate, ¿eh? Está muy bien planteado. Rabu, está ahí bien. Dreadnought. Cambiamos de Pokémon y metemos a Jumper. La serie tiene más con Jumper, ¿eh? Aunque no sé qué Pokémon... No sé, tampoco sé cuál es Dreadnought, ¿eh? Mierda de qué mono. Tienes que enterar de lo que está pasando. Vale, ya sé cuál es este Pokémon. Flipas. La evolución del Showslake. A tomar por culo. March y Tormenta. Vamos con todo. Vamos con todo. Ella también lo va a usar, ¿no? A ver, si vemos que no le afecta mucho porque también... Es que no me suena que sea tipo... Yo creo que es tipo agua taekwai, ¿eh? Madre mía, vaya a ser tu buen chavo. Niveis 24, ¿eh? Venga, venga, venga. A ver, Jumper. A ver, tiene que ser más lento que nosotros. Por mucho que tenga dos niveles más, tiene que ser más lento. Que este está gordo, ¿sabes? Mi Pokémon está gordo, obvio, pero es suyo más. Me parto. Ataca antes de ir, ¿no? Macicerro. Macicerro tú. La que le va a caer. ¿Qué dice? Activa el campo eléctrico. Se va a pegar una torta, chaval, marchiata. Vale, vale, vale. Tenemos otra superpoción. Llámame rata, pero bueno. Es la que me ha sentado irrata a mí. Macicerro. ¿Qué dices, tío? Que faíse, tío. Bueno, Jumper, hijo. Lo has hecho de puta madre. Lo has hecho lo mejor que has podido. ¿Cuánto dura el dinamás, tío? Lo que se le tiene que acabar, tendré poco. Ah, decía yo. Doble patada. Concha filo. Vamos. Oye, vete a la mierda, puto gordo, tío. De verdad. Vete a la puta mierda, macho. Vete a la puta mierda, tío. Me está vacilando. No, me está vacilando. Lleva el campo eléctrico. Vamos a meter a Tiebull. Y si nos falla algo, pues metemos a... Madre mía. Me mataría si usara una poción ahora, eh. La hebra. Dos. Tres. No. Cuatro goipe. Madre mía. Un Ibi, tío. Tendrás ataque rápido, ¿no? Madre mía, que ha ganado, Ibi. Madre mía, tú. El gimnasio no estoy llorando. El gimnasio no estoy llorando, madre mía. Madre mía, tú. Es que esa tortuga de mi, de verdad, está cheta. A mí no me jodas. Esa tortuga de mi, de verdad, está cheta. Bueno, pues mira, el gimnasio pescano va, lo tenemos también. Ahí está, Fair Play. Pues muy bien. Los gimnasios nos hemos camelado, así como que no quiere la cosa. Con nuestro negocio estoy segura de que también accederá a medirse con nosotros. Y de tipo juego. Ahora sí que sí deberíamos de buscar un poco más de tipo agua. Por eso evolucionamos a muerte, a... Uniforme de agua, vale. Qué hijo de puta, tío. Cómo nos ha costado, eh. Bueno, increíble. Tarjeta de League of the Rose. Meto la tarjeta en el álbum. Para que tontas. Vale, lo primero de todo... Que me da el guay, que me haya invitado el hombre este. Así que lo que voy a hacer es darme la guay también a los guay, un guay, paseando. No me quemo nada. Vale. Qué guay, el pueblo este, la verdad, qué bonito, tío. Es así muy... ¿Sabéis diferenciar los tu cuerpos que no es nada fácil? Estas papeleras tienen cosas. Pero no... No hay algo ahí, eh. ¿Cómo? Si un líder de gimnasio no rindo como es debido, lo bajan a segunda división. ¿Veis? Estas papeleras están llenas, pero no terminan de... Lo que no entiendo es para qué ponen una puerta aquí, tío. Es como... Se mete un curiosidad para que luego no puedan matarla, la curiosidad. Vale, aquí hay algo. Dos cápsulas de Blasidad X. Ojo, hay tren. Aquí podemos pillar el tren. Con esto podríamos viajar. Muy guay, la verdad. Muy guay, la verdad. El pueblo este es muy guay. Sí que es verdad que pasa muy rápido, ¿no? De una para otra. Digamos que es el ciudad portugal. Sí, digamos que es el portugal de aquí. ¡Ojo! Están las mismas colas en casa, bueno, yo explico. Vale, esta es la última casa que nos queda. La gente dijo que estas casas están muy puestas, rollo San Francisco, ¿eh? Ojo a la pescadiña, ¿eh? Pues me ha dejado muy loco que nos hayan dado el Pokémon ese, tío. No, esta es la última casa que nos queda. La señora. La televisión que pone. Como noticias, no, son como un ranking, ¿no? Antes modaba porque te hablaba de documentales, te contaba historias, te contaba cosas. Por aquí abajo. Ah, mira esto, vamos. Esto es muy portugal, ¿eh? Imán. Es importante. Fortalece los movimientos de tipo eléctrico. Es bueno eso. Cártula de defensa especial de aquí. Y a ver aquí que hay. Es caro, ¿eh? Todo esto. ¿Tú hay que vender? Incienso. Y por aquí que hay. Una Poké Boy. Cada vez que estén funcionando recupera unos PS. Y por aquí que tenemos nada, ¿no? Nada de nada. Buah, están aquí las del tío en este, tío. Qué pesada, macho. Acá ha sido la gente cualquiera, ¿no? Y yo me llamo cualquiera. Vale. Pues nos metemos aquí en el restaurante este. El espigón. Oh, está muy guapo. He decorado esto, la verdad. Ahora, me apetece muy poco hablar con esto. No sé de qué hablaban, tío. Lo mejor de todo, no sé. Caca y Sonia, pero bueno. Puebla Mura es una vida pesquera. Ellos implican a visitar obligados y restaurantes. Las especialidades locales son una verdadera delicia. Mmm. Es que te hacen venir para que te cuente en tres mis brazos. Es que me parece muy loco. Represalia. Buen ataque este, ¿eh? No es mal ataque. Venga, los amigos caídos. Guachabay, qué guapo. Bueno, pues con esto nos piramos. Mmm. Como he visto, está siguiendo un entrenamiento especial. La mina de ganar dos. Así que de poco sirve, voy a ir a buscar y no le vas a ver el pelo. Queremos contarle todo en la mina para seguir avanzando en el desafío de los gimnasios. Pues ya está. Pues mira, pues yo creo que lo van a seguir dejando por aquí. Porque ahora tenemos una mina. La mina será muy larga. Habrá que moverse muchísimo. Voy a intentar a ver si encuentran algún Pokémon guapo de tipo agua, bacano. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este cuarto episodio de Pokémon Escudo. La verdad que me lo estoy pasando muy bien. Cada vez que estamos llegando más cerca a donde yo lo había dejado. No me acuerdo en qué ciudad fue. Pero dentro de muy poquito llegaremos. Así que nada, un auténtico placer estar aquí un día más con todos vosotros. Sí, con todas vosotras. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo GenC. Let's go. Chao, chao.